Bélgica y Francia han acordado aumentar el intercambio de datos de seguridad para combatir la amenaza terrorista y han pedido al resto de países de la Unión Europea que pongan en marcha medidas urgentes en este sentido. Esta y otras iniciativas figuran la declaración aprobada en una minicumbre celebrada en Bruselas en donde se decidió que la cooperación entre ambos países tras los atentados de París debe ser permanente y sistemática. Como ya hemos visto en Bélgica y en Francia existen nuevas formas de amenaza en Europa formas de terrorismo cada vez más disimuladas y profesionalizadas lo que exige que los países debamos adaptarnos para ser capaces de anticiparnos a los ataques y actuar juntos contra esta nueva forma de amenaza. Tanto el primer ministro belga como su homólogo francés han criticado la respuesta lenta de los 28 en la lucha contra el terrorismo y han pedido una mayor organización de la Unión Europea para responder al desafío. Europa debe demostrar en este momento lo que se espera de ella que puede asumir plenamente su papel en la lucha contra el terrorismo para proteger a sus ciudadanos. Por tanto debe organizarse para afrontar este reto porque la respuesta afirmativa a las amenazas actuales no es menos Europa sino más Europa y afecta a todos los estados miembros. El intercambio de información entre las fiscalías francesas y belgas facilitará la identificación de las personas radicalizadas o que han viajado a Siria.